Marisa Sánchez, por la información, tenemos declaraciones del ministro de Defensa, José Luis Gaviria. Escuchemos. Información de inteligencia que nos llevaban a tener la certeza de que ya se estaban movilizando piquetes para poder iniciar ciertos actos inadecuados, saqueos, como hemos visto, varios saqueos del día de ayer, varios saqueos en los días anteriores, donde entran a los supermercados, a los grifos, a las entidades bancarias. En Huancayo entraron al Banco de Crédito, al Banco de la Nación, rompieron varios cajeros. Entonces, ya son actitudes que están totalmente al margen de la ley. Lo único que les pido, por favor, que entiendan la situación en la que estamos tomando estas medidas para proteger la vida, para proteger la propiedad pública, la propiedad privada. Hago un llamado a toda la población para que respete esta medida. Como les vuelvo a decir, termina dentro de pocas horas, yo sé, yo entiendo que es molestosa en razón de que muchas de las personas tenían ya sus comercios, sus cosas para vender el día de hoy. Gente que vive el pan llevar día a día. Pero la vida está por sobre todas las cosas. Ministro, ¿cuál es la amenaza tan grande que ha podido llevar? Bueno, mire... Porque si son vándalos, había una incapacidad de las fuerzas de seguridad para controlar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Las escaladas de violencia se dan así. No acá, en cualquier parte del mundo. Entonces, las escaladas de violencia se inician en un inicio y se va haciendo un contagio donde realmente se convierte en movimientos ya que no se pueden controlar. Ministro... Situaciones que no se pueden controlar son situaciones que no solamente se presentan acá, se presentan en todo el mundo, donde la escalada de violencia comienza a generar un pánico, terror en la población y comienza... Ministro, pero no hay ejército, no hay militares que puedan justamente partiguar esto. Por supuesto. Justamente por eso es que le decimos. O sea, definitivamente, si nosotros no tomamos estas medidas extremas, las consecuencias pueden ser mayores. Entonces, yo le digo una cosa. ¿Qué puede hacer usted cuando está en su negocio, está en su tienda y entran a robarle? Entran a vaciar. Definitivamente ahí va a haber un encuentro donde puede ser que hayan daños personales porque usted va a defender su propiedad. ¿Se da cuenta? Entonces, no es una situación normal. Bueno, quiero pedirle, por favor, que acaten las disposiciones que ha dado el gobierno. Es por el bien de todos. Va a terminar acá dentro de pocas horas, a medianoche, y esperamos volver. El día de hoy tenemos una reunión. El presidente va a ir a las 3 de la tarde al Congreso de la República para conversar, producto de una manifestación que ha hecho la Junta Directiva y la Junta de Portavoces para llegar a unos encuentros. Ya están llevando una serie de iniciativas para avanzar. Creo que es lo que necesita el país. Tengan fe en que esto va a llegar. Espero que el día de hoy haya una reunión bastante productiva. Estoy seguro que va a ser así. Y creo que producto de esta reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo van a haber cosas muy buenas. Ministro, ¿hay movilizaciones para hoy en la tarde? ¿Hay movilizaciones para hoy en la tarde? ¿Se podría decir que todavía es muy prematuro decir si se va a extender esta inmovilización? O sea, ¿es decir, en Lima Metropolitana y en el Callao? Yo creo que no. Yo espero que no. Espero que realmente a las 23, 59 horas, el Gine, este, este, seguimos trabajando en la información de inteligencia permanentemente. Pero, espero que no. Espero que lleguemos a la normalidad y mañana sea un nuevo día para el Perú. Ministro, más tarde hay movilizaciones. ¿Acerca de esto hay resguardo policial? Muy bien, las declaraciones del Ministro de Defensa, José Luis Gavidia, ingresando a Palacio de Gobierno a esta hora de la tarde. Y lo que aún seguimos sin entender, Joana, es si tenían estos informes de inteligencia, que todos queremos conocer un mayor nivel de detalle, dicen informes de inteligencia que decían quiénes iban a provocar esos actos. Por eso se preguntaba el defensor del pueblo, el señor Gutiérrez, y decía, bueno, si tenían esos informes de inteligencia, tenían, digamos, toda la información que daba cuenta de que hoy iba a ser un día caótico, convoco al Congreso, convoco al resto de fuerzas de la sociedad civil y les digo, señores, hay esta información, ¿qué hacemos? No tomo una decisión arbitraria y digo, bueno, los encierro a todos, ya, todos encerrados porque no queremos manifestantes en las calles. ¿Por qué no llegar a ese consenso? Hay otros poderes en el Estado del Congreso. Convocar al Congreso habría sido importante, al menos. Y no comunicarlo también tan tarde, porque si estos informes ya estaban, los ciudadanos, muchos, pudieron tomar las precauciones necesarias. Sí. Quienes han habido muchos, quienes se levantaron y recién se enteraron de lo que había sucedido cerca de la medianoche, de que estaban, no había transporte público, no habían taxis, mercados cerrados, de que no iban a laborar, en fin. Gracias. Gracias.